El movimiento de jóvenes ambientalistas manifestó que durante un recorrido que realizaron por algunos barrios de la capital, constataron que se han estado instalando puntos de transferencia de basura y esto se vuelve un foco de contaminación y en algún momento pone en peligro la seguridad de los habitantes. Nosotros estuvimos recorriendo todo lo que es la brisa, Linda Vista, Santana hasta llegar a la plaza 19 de julio. El primer comentario de la gente es que la alcaldía de Managua no está tomando en cuenta a los ciudadanos al momento de instalar un punto de transferencia de basura. La gente quiere que se les consulte y la gente quiere que exista mayor vigilancia por parte de la policía. Estos puntos de transferencia en algunos barrios se vuelven un foco de contaminación y en algún momento también está en peligro la seguridad de las mismas personas que habitan ese barrio. Ejemplo claro, Santana. En Santana existe un punto de transferencia, la alcaldía llega una vez al día a retirar y están ubicando ahí basura no solamente del barrio Santana sino de otros barrios aledaños. Entonces este es un peligro para los habitantes, así lo han mencionado ellos, es un peligro y además no se le está consultando. Agregó que los basureros ilegales se han vuelto en un día a día y se han incrementado. El tema de los basureros ilegales es un día a día en la ciudad de Managua, se han incrementado últimamente, en algunos lugares los camiones de la basura pasan de manera rápida, no le da lugar a las personas para sacar la basura. Y otro problema que da un problema como de salud de la misma manera es que se deben de revisar los roles porque estos roles que la limpieza pública realiza su trabajo de una u otra manera debe de estar en algún momento operativizando alrededor del tema de las inundaciones y de las aguas que están cayendo en Managua. Entonces en algunos momentos después que cae el agua se debe de hacer la limpieza pública. Eso nosotros lo hemos recomendado a los gobiernos municipales. Noticias 12, Darlen Tellez.